y ahora vamos a hablar de mujeres que promueven el bienestar de las personas porque este próximo 24 de septiembre tendrá lugar a quien me llame la conferencia de la magia de ser tú y para hablar un poco de este tema tenemos en el estudio allá silvia ansieri y patricia o la hablemos de la magia de ser tú cuéntanos un poco esta conferencia de qué trata bueno es una conferencia donde nos reunimos cinco mujeres donde vamos a poner todo nuestro potencial de conocimiento en función de la elevación del poder femenino pero el poder femenino desde el corazón el conocimiento de quién es realmente es una conferencia que aunque pareciera para la mujer nada más no quiere decir que los hombres no puedan asistir porque los hombres también tienen su parte femenina como todos es la parte de saber quién eres tu esencia de saber cuál es tu poder cuál es tu conocimiento tu aceptación y tus niveles de reconocimiento y cómo manifestar eso en tu mundo afuera para que eso atraiga todo lo que es la abundancia la prosperidad en todos los aspectos de tu vida va entonces este tipo de conferencias está dado para empoderar a la mujer desde el conocimiento de quienes desde el conocimiento de que es y van a estar presentes cinco mujeres desde distintos ámbitos digamos de la vida cotidiana para empoderarnos ya xil ella es terapeuta holística patricia ella canta y es cantautora y nos acaba de dar un cd muy interesante que nos vas a presentar tú este día en la conferencia a mí me toca el tema de hablar del poder de tu voz y esto ha sido como una transformación en mí porque yo escribo canciones desde que tenía seis años y me di cuenta de repente un día que yo le escribía el drama como mexicana que lo sé escuchando a la vargas josé alfredo jiménez música de planchar como le llaman en colombia entonces te lupita la lesito y yo creía que sobre el amor y me tocaba vivir esas historias entonces dije le estoy dando poder al crear una historia crear una canción que canto con sentimiento de vivir un drama después y qué tal si lo cambio y hago el switch y cambio a escribir lo que quiero vivir y empecé a escribir decretos y así es como se llama el discreto alegría fe consuelo son cosas positivas son términos positivos que queremos para nuestra vida pero que sin querer estamos ahuyentando claro y yo lo que quiero es que las mujeres y los hombres porque no voy solamente a las mujeres nos demos cuenta de que cuando estamos cantando una canción estamos decretando porque nos conectamos con la energía quien no ha cantado una canción y hasta llora o te cambia el mood y te pones alegre quieres hacer ejercicio entonces qué importante es la música somos el sonido nos transforma no una canción triste nos pone triste una canción alegre nos pone alegres o nos tranquiliza hay canciones que nos tranquilizan qué tal si tú lo utilizas para bañarte en las mañanas y llenarte de positivismo desde que despiertas no entonces esa es la intención del disco y lo que quiero a través de la conferencia que me toca dar es hacer a las mujeres conscientes del poder que hay en su voz y empezar a transformarse desde ahí y también a mi sueño se va a hacer realidad pero en mi casa y en mi baño porque la gente no me soporta no importa funciona igual porque la terapia es para ti con tu propia voz ay buenísimo y también nos enseñaron nutrición también tienen salud financiera cuéntenos un poco sobre estas dos que no les pertenece a ustedes esta conferencia pero que también la vamos a poder disfrutar en la magia de ser tú bueno tenemos dos excelentes mujeres como son y me y elen donde nos van a hablar de sí pero en la parte financiera y en la parte de alimentación ellas nos van a indicar cómo entender tu cuerpo en la parte por ejemplo de la alimentación y me te va a decir cómo escuchar tu cuerpo y entender que necesitas a la hora de alimentarte que no puede ser una dieta que sirva para todo el mundo tu cuerpo es diferente tus necesidades son distintas y ella te va a hacer te va a dar esos tips para que tú puedas reconocer eso en ti y en el caso de Elaine va a ser toda la parte financiera donde las mujeres muchas veces esa es la parte que tenemos como de tabú de que no sabemos alimentarnos que somos botarata entonces darte esos tips para que tú te puedas organizar mental y energéticamente para poder tener tus finanzas totalmente solvente la belleza que tan importante es en el rol de las mujeres bueno para nosotros las mujeres eso es algo definitivo yo creo que uno primero piensa en la belleza y luego existe en el caso de la belleza yo siempre he dicho que comienza básicamente en que tú tengas ese conocimiento hacia ti y parte de la charla que vamos a dictar de las conferencias que vamos a dictar va a estar Silvia que es la otra conferencista donde ella te va a indicar cuáles son tus ciclos femeninos y cómo lidiar con eso cómo entender porque las mujeres somos muy emocionales y según como nos sintamos en el ciclo en que estemos cambiamos nuestra actitud nuestras expectativas nuestros sueños y cómo tú puedes entender eso e integrarlo en ti en la belleza en sí me va a tocar a mí que tiene que ver yo voy a darles básicamente todo lo que tiene que ver con empoderamiento desde el conocimiento de quien eres básicamente de en que entiendas aceptes y te enamores de ti eso es lo que yo les voy a enseñar cómo enamorarte de ti si tú no te enamoras de ti los demás no pueden sentir eso por ti entonces el fortalecimiento va a estar en eso en que tú te empoderes desde lo que eres no que te quieras parecer a nadie porque eso te aceptes como eres tú que es en la base de todo la aceptación y hay que recordar y ella nos va a hablar de belleza porque ella es una de las estilistas más reconocidas en venezuela que ahora está aquí en miami pero hay un término que se está haciendo cada vez más famoso y que ustedes han mencionado a lo largo de la entrevista y es el empoderamiento de la mujer para esas personas que no entienden en qué consiste eso y cuál es el balance perfecto porque vemos que un extremo esas mujeres que dicen yo me quiero empoderar se olvidan de que la vida es un equilibrio entre un hombre y una mujer y se vuelven quieren volverse autosuficientes y terminan enredándose la vida como lograr ese balance y que ese empoderamiento en realidad bueno fíjate una de las cosas que nosotros queremos hacer entender a la mujer que para empoderarte no tienes que dejar de ser mujer eso es sumamente importante la mujer ha mal entendido muchas veces en este proceso de cambio de lo que estamos viviendo que tuvimos que salir a la calle a trabajar que tú que ahora si quieres una profesión que quiero y vienes a competir con el hombre tienes que entender que no es una competencia es un complementar en esta relación entonces el empoderarte no quiere decir que pierdas tu femineidad que no te dejes este enamorar que no te dejes galantear que dejes de esa de esa parte sutil en una relación por eso es que es tan importante entender que no tienes que sacrificar nada para ser poderosa sino que tu verdadero poder está en eso en tu energía femenina el saber que tu intuición y tu corazón te dice algo y que eso lo puedas entender y poderlo manifestar afuera segura que todas las mujeres que nos están escuchando hoy en tren ya están locas por ir a esta charla que se llama la magia de ser tú por favor inviten a todo el público redes sociales donde es donde pueden conseguir los tickets bueno si quieren de verdad empoderarse en cada una de estas áreas porque no puede ser que tú tengas buena autoestima pero estés mal económicamente aunque no se pasa alimentar como que cada uno de los temas que vamos a estar tocando son muy importantes para que una mujer esté en ese equilibrio y no es un evento feminista es un evento femenino para que nosotras balanceamos la energía positiva digo femenina y masculina nosotros entonces son cinco conferencias son el próximo 24 de septiembre en la universidad de miami es desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde el día va a estar muy divertido porque no son solamente conferencias sino que también es son ejercicios y actividades así que va a ser un día muy divertido también y los boletos los pueden comprar por eventbrite ahí pueden encontrar toda la información en es inclusive tenemos una promoción ahorita del 10% si ponen ahí cuando entren a comprar su su ticket en eventbrite.com ponen gato la magia gato la magia gato la magia o el numeral la magia y ahí pueden obtener con esa clave el 10% de descuento si lo compran ahorita que está en preventa está en 73 dólares y después del 30 de agosto en 96 dólares me parece bastante interesante hasta para parejas no porque también el hombre yo creo que puede si va puede también ayudar a empoderar a la mujer a su pareja eso es sumamente importante lo que acabas de decir y te lo agradezco que lo hayas sacado a colación porque muchas veces el hombre dice bueno es un evento de mujeres o la mujer dice es un evento de hombre pero es que mientras yo más conozca al ser humano con quien yo comparto mientras yo más entienda cómo piensa el hombre y cómo siente el hombre o el hombre entienda cómo piensa la mujer y siente la mujer voy a tener puentes para relacionarme y va a ser mucho más fácil para mí poder acceder en esa relación y comprender que una mujer piensa de una manera muy distinta a cómo puede ser de ver el mismo asunto un hombre pero completamente distinta y por eso una vez esto termina asumiendo que el otro piensa lo mismo que yo y ahí empieza la diferencia es verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros esperemos que todas puedan asistir todas las mujeres hombres parejas asisten el 24 de septiembre aquí en la universidad de Miami un gusto haber estado con ustedes gracias por la invitación fue un placer